En el Hospital Escalante Pradilla nuevamente se reanuda la visita regulada de pacientes hasta que las condiciones de la pandemia por COVID-19 lo permitan. La condición primordial del visitante es que debe tener el esquema de vacunas COVID-19 completo. Uso de cubrebocas descartable, es decir, no se permite el uso de cubrebocas de tela y solo se puede un visitante por paciente. Cabe indicar que este visitante debe comprender que en el escenario de la pandemia por COVID-19 las autoridades de salud deben garantizar el bienestar de pacientes y funcionarios. El familiar deberá solicitar la tarjeta de visita en el servicio de admisión. El tiempo autorizado es de 30 minutos únicamente. Esta visita conlleva un riesgo de transmisión, por lo que no es negociable ampliar el tiempo indicado. De incumplirse anulará el permiso. Esta visita está condicionada a que el visitante cumpla con las medidas como el lavado de manos al ingreso al hospital. No tener contacto físico con el paciente ni acercarse debe mantenerse al pie de la cama. Nunca debe quitarse el cubrebocas. Si el visitante incumple con las medidas, se le retirará el permiso de visita de forma inmediata. Este horario rige a partir del próximo lunes 14 de febrero de este 2022 y quedaría así. Cirugía de varones, el día de visita es los lunes, los miércoles y los viernes de 12, mediodía a 1 y media de la tarde. En medicina de varones, los lunes, miércoles y viernes de 1 de la tarde a 2 y media de la tarde. Medicina de mujeres, martes, jueves y sábado de 2 a 3 y media de la tarde. Cirugía de mujeres, martes, jueves y sábados de 3 a 4 y media de la tarde. Ginecología, martes, jueves y sábado de 4 a 5 y media de la tarde. Observación, pueden ir todos los días en horario de 5 a 5 y media de la tarde. Maternidad, no tiene visita autorizada. Solo ingresa la persona que la madre indique que va a acompañarla en el momento del parto. Y pediatría, todos los días. El permiso corresponde, según la ley 24-7, a los encargados de la persona menor de edad. El ingreso de la visita será por el área de ascensores. El visitante deberá realizar la fila y esperar la revisión pertinente del guarda. Se requiere la colaboración del visitante para no utilizar más tiempo del concebido. En caso de abuso, se anulará el permiso de ingreso. No podrá hacer visita a otros servicios ni a otros pacientes. Eso es como parte de las nuevas indicaciones que realizan en el Hospital Escalante Pradilla. Recuerde que se reanuda el servicio de visitas a partir del lunes 14 de febrero.